Hola caballeros y amazonas, bienvenido al canal, en el video de hoy les traigo los capítulos 20 y 21 del manga episodio G-Asesino de los Caballeros del Zodiaco. Aquí veremos la tercera parte de la pelea entre Sirio de Libra y Sigurd de Gran, el nieto de Odín. ¿Te gustó el tema? Entonces, haz clic en el botón me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y veamos este super video. Saint Seiya Episodio G-Asesino. Capítulo 20. Prueba. La sangre flota en el aire. Chirio atacó a Sigurd con todo su poder. Sin embargo, no pudo comunicarse con él directamente. Sigurd de Gran bloqueó el ataque de Chirio con los brazos cruzados. Chura observó toda esta escena. Sin embargo, el Caballero Libra forzó aún más su puño. Su cosmos comienza a arder y el puño de Chirio de repente se convierte en un dragón. El dragón ascendente se manifiesta, ese fue el poderoso golpe de ira del dragón que puede empujar el cuerpo del enemigo. Incluso con todo a su alrededor destruido, Sigurd permaneció intacto. Chura se sorprendió. El oponente defendió firmemente el golpe y entonces bloqueó ese ataque. El poder de Chirio es realmente terrible y destructivo. Sigurd encuentra este poder sorprendente. Pero, ¿qué pretende hacer ahora el Caballero Libra? Su contundente ataque destrozó su propio puño. ¿No es este el final? Después de todo, ahora es prácticamente imposible que me derrotes. ¿No ves que la victoria es mía ahora que has perdido la mano? No, espera un momento. A pesar de todo, sigue en pie. ¿Por qué? Huir. Chirio, a un cubierto de sangre, respondió, los dioses me concedieron el regalo de este momento. Por eso no puedo huir, ni siquiera es una opción. Sigurd no entiende del todo esas palabras. ¿Los dioses te dan este momento? Chirio dijo, nunca sería posible abandonar este trágico momento. Debería poder verlo. No importa lo que haga falta. Ahora, aquí mismo, debo darlo todo. Sigurd responde que no conocía ese tipo de determinación, pero Chirio morirá aquí y eso sería inevitable. Sigurd ataca, activa su espada sagrada. Una espada gigantesca del cielo. El gladiador dijo, Gungnir acabará contigo. Desde que empuñé el gramo, las estrellas que escapan de la espada se han vuelto infinitas. La lluvia de ira creada por estas dos espadas sagradas cae sobre el cuerpo del caballero Libra. Chirio es golpeado por ese poderoso ataque enemigo. Sigurd dice que la lluvia no era común. En lugar de mojarse, esta lluvia perforará el cuerpo de Chirio. Esta es la lluvia de la muerte. Chirio es golpeado por esa lluvia de espadas perforantes. Su sangre cubrió la armadura dorada de Libra. Pero el caballero dijo, no me rendiré aquí. Nunca podré rendirme. A toda costa, debo poder ver mi poder en este momento. Esta persona, esta persona me conoce y viene del pasado. Chirio habló de Chura. Me conoces desde que viniste al futuro, pero eso no importa. Maldita sea, este valiente guerrero me derrotó. Una vez, en un instante logré realizar un milagro. Y ahora no dejaré pasar esta oportunidad. Puedo ver la obligación que tengo con el legado que recibí de este guerrero, el Excalibur. Convertiré toda mi justicia con mi alma ardiente. Elevaré mi cosmos a los cielos. Como Chura, que confió y creyó en mí. Lo mataré con Excalibur. Chirio de Libra se levanta. Carga contra el enemigo y dispara el ataque cortante de su Excalibur. Chirio golpea a Sigurd y le dice, espada sagrada cortada en dos. Este es el tesoro generacional del santuario. Excalibur. Saint Seiya Episodio G Asesino. Capítulo 21. Camino del futuro. El ataque Excalibur de Chirio sacude a Sigurd. El suelo está cortado por la mitad. El rastro de sangre y destrucción cubrió todo el lugar. El gladiador fue alcanzado. Y mientras tanto Chirio pierde sus fuerzas y cae. Sin embargo, Chura de Capricornio sostiene al caballero. Él, que venía del pasado, no tenía recuerdos de lo que pasó entre él y Chirio. Pero adoptaste mi espada sagrada. Esto es algo que siempre estaré agradecido y que llevaré grabado en mi corazón, alma y cosmos. Por toda la eternidad. En ese momento vemos que Sigurd se levanta una vez más. Chura luego nota que el casco de Sigurd ha sido destruido. Su espada de gramos resultó dañada. Y el gladiador dijo, maldito seas, lo que me hiciste no se puede perdonar. Voy a matarte. Sigurd cierra el puño, pero de repente cae al suelo. Su sangre se desbordó de su cuerpo. El gladiador quedó derrotado y dijo, que humillación, me tiemblan las piernas. Estoy sangrando y mi espada está rota. Esto es malo. Me voy. Chura pregunta qué significa eso. Entonces Sigurd responde, no sabes nada, qué dulce. Si no sabes lo que quieres, no te conoces a ti mismo. Y ese es tu límite. No podrás ser el campeón de la guerra de las espadas sagradas. De repente se abre un portal hecho de luz, alejando a Sigurd de ese lugar. Chura dijo, siempre supe, desde el principio, quién era. Somos los que defendemos por siempre la paz en la tierra. Los guerreros de la esperanza. Los caballeros de Atena. Ahora en el pasado y también en el futuro. Aunque desconozco este lugar del futuro, lo defenderé. Vemos a alguien usando su cosmos dorado para golpear los puntos cósmicos del cuerpo de Chiriu. El caballero Libra finalmente se recupera. Pero cuando despierta, Chura ya no está allí. Siriu se pregunta qué pasó. No recuerda nada. ¿Logré demostrar mi poder a Chura? Qué pena, no puedo alcanzar los pies de Chura así. De repente el hombre misterioso que estaba allí dijo, detuve su hemorragia, golpeando todos sus puntos vitales. Creo que lo hice. Chiriu se levanta y dice, entonces fuiste tú. Gracias. Tú también eres un caballero, ¿no? Soy Chiriu. El hombre pregunta si Chiriu era portador de la espada sagrada. Eso es lo único que me importa, Libra. Vemos que el caballero que ayudó a Chiriu no era otro que a Yolia. Sin embargo, el caballero de Libra no pudo reconocer esta nueva apariencia del caballero de León. A Yolia dijo, soy un caballero como tú. Tú, en secreto de los otros caballeros, recibiste una misión de Atena. Dijiste que luchaste contra un enemigo sin saberlo, ¿correcto? Está Chura al tanto de lo que está por comenzar. Por favor participa en la guerra de la espada sagrada. Chiriu pregunta nuevamente quién era ese chico. Y A Yolia responde, ya te lo dije, soy como tú. También recibí una misión de la misma diosa que tú, de Atena. Chiriu se sorprende. A Yolia dijo, no puedo revelarlo todavía, pero estoy en la misma situación que tú. Incluso te salvé, pero supongo que no necesitaba alcanzar sus signos vitales. Chiriu pregunta qué quiso decir con eso. A Yolia responde, eso es porque fue Chura quien te salvó de la muerte. No era necesario que hiciera nada. Chiriu entonces entiende. Fue Chura quien me salvó. Y dije que te protegería, es una pena. A Yolia saca su celular. Dice que tiene un mensaje para Chiriu. El caballero de Libra no lo entiende muy bien, pero cuando ve ese mensaje, se tranquiliza. No solo Chura, sino también todos los caballeros dorados que habían desaparecido, confiaron la paz a todos los caballeros que sobrevivieron. La tierra del futuro que protegemos y nos hemos confiado. Chum le pregunta a Chura si conoció a Chiriu. El caballero Capricornio responde, las personas que viven en este mundo actual son felices. Todo gracias a los honorables héroes como tú que los protegen. Chum responde que esas palabras los hicieron felices. Chura, sin embargo, dice que ahora tiene que ir a comprar fideos. Sin embargo, Yosino le dice al caballero que fue ramen. Chum dice que conocía el lugar donde comían deliciosos fideos. Haría una reserva. Mientras tanto Chiriu estaba con a Yolia, quienes le pidieron que se preparara para su misión. Pronto regresaría a la velocidad de la luz. No te pierdas el próximo capítulo del episodio Gesazin de Caballeros del Zodiaco aquí en el canal. Gracias nuevamente por ver este video hasta el final y nos vemos la próxima. Quema tu cosmos hasta el infinito.